Con las canciones de la mensajera de la valor Hay matrimonios, reconciliaciones Pero nunca, pero nunca separaciones Cuando hay comprensión, todo es amor Tú no mantienes la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste? Tú no mantienes la culpa de todo lo que ha pasado ¿De qué me sirvió quererte si nunca me correspondiste? De nada valen tus juegos, de nada valen las promesas Un corazón como el tuyo me sale de sentimiento De nada valen tus juegos, de nada valen las promesas Un corazón como el tuyo me sale de sentimiento Tu arrepentimiento es tarde Ya no te quiero, perdiste Solo te pido una oportunidad Prometo portarme bien Prometo hacerte bien Pero perdóname por favor ¿Por qué caí de en desgracia? ¿Por qué la gente no me mira? Pensarás que estoy perdida Sin esperanzas en la vida ¿Por qué caí de en desgracia? ¿Por qué la gente no me mira? Pensarás que estoy perdida Sin esperanzas en la vida No creas y no te engañes Y a veras yo te lo juro Queda mucho en el camino Y otro será mi destino No creas y no te engañes Y a veras yo te lo juro Queda mucho en el camino Y otro será mi destino ¡Vamos a este río! Tomaste tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que me ha causado tu abandón ¡Siga, sigue! Tomaste tu camino Yo tomaré el mío En busca de nuevos amores Que me ha causado tu abandón ¡Saludamos a Eugenia y Victoria Solórzano! ¡Esta vueltecita! ¡Con ganas, con ganas! ¡Oye, Jaime, Guarguaya! ¡Y nos vamos recorriendo el sur! ¡Ica, Nazca, Camará! ¡Y llegamos a la ciudad blanca de Arequipa! ¡A la vigente de Monquegua! ¡La ciudad heroína de Entenda! ¡La capital folclórica! ¡Uno! ¡Y llegamos al Valle Sagrado de los Incas! ¡Arriba en Busco! ¡Gurubamba! ¡Quillabamba! ¡Espinar! ¡Que bailen los sureños! ¡Que bailen los sureños! ¡Los amigos de la ciudad noviandos! ¡Juliaca! ¡Ananea! ¡Putina! ¡Ay! ¡Vamos Mainzajera! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Vamos de la cabecita, Mainzajera! ¡Leya Pita! Como Ailer Romulo Osorio El hombre coibaña Que nunca engaña Porque somos Producciones El Andagualino ¡Sí, señor!